¡Suscríbete al canal! Aprende a no juzgar lo que no comprendes Y no seguir los pasos de un inocente A no desesperar si no me respondes Detrás de impar el detalle horizontes Miles de horizontes Miles de horizontes ¿Qué esperes donde nadie nos ve? ¿Qué busqué para hacerme crecer? Verás que no es difícil resucitarme Tan solo la esperanza puede sanarme No voy a disparar si de mí te escondes Detrás de mis paredes hay horizontes Son miles de horizontes Son miles de horizontes ¿Qué esperes donde nadie me ve? ¿Qué busqué para hacerme crecer? ¿Qué esperes donde nadie nos ve? ¿Qué busqué para hacerme crecer? Hay un color de verdad muy dentro Hay un color de verdad muy dentro No hay que ver donde nadie me ve Que busqué para hacerme crecer No hay que ver donde nadie me ve Que busqué para hacerme crecer No hay que ver donde nadie me ve 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 No hay que ver donde nadie me ve